El problema es que no que llegue la gente, sino que llegue sin control. Llegas, los pones en un hotel, ¿eh? No, no, no pueden salir a comprar comida. No, no. Nada, le llevas la bandeja a cual preso, es horrible. Bueno, cual preso, pero bueno, pero es... Pero bueno, te fuiste de viaje, qué sé yo. Mirá, ¿quieres que te diga lo que es horrible? Lo que pasé yo, que casi me muero. Obvio. Y que contagié a mi secretaria, a mi amiga Penca, que vive en mi casa, me internan a mí, y a los dos días la internan a ella en otro hospital. Así que fue un caos.